¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes, amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues agradeciéndole a la vida un día más, agradeciéndole a Dios las bendiciones recibidas y pues contento de seguir aquí. Hoy es un día bonito para mí. Primero porque sigo vivo. Segundo porque sigo de pie y valiéndome por mí mismo. Y tercero y muy importante porque hoy me toca ir a ver a mi hija nadar. De vez en cuando en su escuela se llevan a cabo unas clases abiertas donde le permiten a los papás pues que vayan a ver las clases, ¿no? Así que el día de hoy voy a ir a verla nadar, a ver cómo va avanzando. Está muy contenta ella de que yo vaya. Desde la semana pasada me lo recordó. Y esta semana dos o tres veces me dijo, no se te va a olvidar que el jueves es el evento este. Y pues voy contento, voy contento. Voy ilusionado porque siempre que tengo este tipo de oportunidades me pasa mucho en graduaciones, en bodas, en eventos importantes de mi hija, cuando me han regalado la bendición de ser padrino de algún niño, por ejemplo. Siempre termino pensando que si las cosas hubieran sido un poquito diferentes, yo no tendría por qué estar aquí. Simplemente no me hubiera tocado vivir estas experiencias tan hermosas que la vida me sigue regalando. Y pues uno no puede más que agradecer el tiempo que seguimos aquí y las bendiciones que seguimos recibiendo. Entonces pues esta también es una bendición más para mí. Ver crecer a mi hija, yo honestamente les digo que yo no pensé que en mi vida iba a conocer a mi sangre, como dicen. Yo no pensé que iba a ser padre. Las oportunidades eran pocas. Así nos lo habían hecho saber algunos médicos, por mi parte y por parte de mi esposa también. Que ya luego les platicaré con más detalle de lo que fue ese milagrito de vida del que ahora disfrutamos. Pero pues por lo pronto, como les digo, bendecido con el día a día y agradeciéndole a Dios que me permita seguir viviendo estos momentos tan importantes. Aparte de todo, pues el consultorio sigue creciendo. Gracias a Dios y a ustedes que son nuestros pacientes, algunos de ustedes que nos ven y pues otros muchos que no nos ven también. Este, sigue creciendo en nuestra práctica médica, que empezamos como dos hace diez años, no me acuerdo cuánto. Y ahora pues este, parte del equipo también es esencial, parte del equipo es mi cuñado, el doctor Alan Eduardo Félix. Y este, pues también ya tiene, pues ya casi unos tres años apoyándonos, no. Este, pronto se nos va a su especialidad, si Dios quiere, pero pues este, ojalá Dios nos permita volver a trabajar juntos cuando Él regrese, no. Pero pues el consultorio sigue creciendo porque pues a final de cuentas en este mundo mundano tenemos que seguir generando. Y este, y hoy es día jueves. Normalmente los jueves nosotros no trabajamos porque así diseñamos nuestra vida desde hace muchos años, no. En otra oportunidad platicaré por qué, pero solo consultamos viernes y sábados. Pero de un tiempo para acá ha estado creciendo la demanda de nuestro trabajo y por ende la carga de trabajo, ¿no? Entonces este, apoyándonos del doctor Alan Félix, pues estamos dando consultas también, este, lo que llamamos consultas preliminares, los días jueves. Donde platicamos con los pacientes, normalmente son pacientes nuevos. De esa forma podemos, este, ah, ya, discúlpenme, ya saben, con mito recurrente, que no se me va. De esa forma tratamos de quitarle un poquito de carga de trabajo a la doctora Mónica, los viernes y sábado, y ya los dejamos por completo para, para hacer los tratamientos que se requieren hacer, ¿no? Y como la gran mayoría de los tratamientos que estamos haciendo ahorita de unos años para acá, cinco, algo así, ¿no? Cinco años para acá. El 95%, si no es que el 97% de los tratamientos que hacemos son, este, eh, regenerativos y antiedad y ese tipo de cosas. Eh, eh, donde buscamos regenerar órganos y problemas ya más crónicos de salud. Eh, de esa forma le permitimos a ella que se dedique por completo a tratar a los pacientes ya los fines de semana. O sea, me refiero a viernes y sábado, ¿no? Y los, y los jueves lo que estamos haciendo es, como les digo, las consultas preliminares, ¿no? Donde vienen pacientes, eh, eh, de primera vez, eh, eh, a consulta inicial. Y pues ahí vemos si podemos ayudarlos nosotros o no. Si, si nuestros tratamientos son una buena opción para ellos. Y, si no lo son, pues también, este, poder redirigirlos a un médico que sí los pueda apoyar, ¿no? En caso de que sea un tratamiento, a una enfermedad que tenga cura, ¿no? O tratamiento al menos para mejorarlo, ¿no? Que, gracias a Dios, la gran mayoría tienen. Por lo menos para sentir algo de mejoría, ¿no? Hay personas que ya están mucho más allá de, de, de la sanación y eso pues ya es decisión del destino y de Dios. Pero nosotros, este, nos imponemos la meta siempre de por lo menos ayudarles a que mejoren un poquito su situación de vida en el día a día, ¿no? Entonces, pues terminando la, la, la clase de natación de mi hija, pues me voy al consultorio, eh, a trabajar un rato con el doctor Alan. Y mañana, si Dios quiere, viernes, pues volvemos al, a la carga normal de trabajo ya con la doctora Mónica, ¿no? Por lo pronto eso es lo que está sucediendo el día de hoy, los mantengo informados ahora, este, con lo que vaya sucediendo. Pues bueno, nos vemos en un ratito, a ver si les puedo enseñar algo de, de, eh, grabación que haga ahí en la, en la, en la clase con mi hija. Nos vemos al rato. ¡Vamos al rato! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Pues ya vengo de regreso. El trabajo se alargó más de lo que planeamos, el doctor Alan Félix y yo. Pero pues contento, como siempre les digo, de seguir siendo útil, de valerme por mí mismo y sobre todo de poder mejorar vidas un paciente a la vez. Pues ya voy a mi casa a descansar. Fue un día fructífero, lleno de trabajo y de nuevas ilusiones. Y pues contento, esperando el día de mañana ya. Como siempre les digo, yo soy su amigo Alfredo Castañeda. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Compartan mis videos. Regálenme like. Chequen el podcast. Esta semana tampoco he tenido oportunidad de subir nuevo, pero voy a hacer lo posible de hoy mismo subir uno nuevo. Síganme en Instagram, Facebook, YouTube y pues cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Adiós.